Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma COID.com Vamos aquí teniendo la parte 5 del curso de introducción a la programación con C++ Como saben, pues en la última parte hicimos lo que es las operaciones matemáticas básicas Y hemos visto cómo ingresar datos mediante consola, cómo imprimir datos en pantalla, o sea, mostrar los datos Y pues ahora ya podrá poder un poco más conocer el lenguaje de programación y cómo es que trabaja este Vamos a trabajar las condicionales Vamos a ver cómo trabajar con condicionales, cómo podemos verificar cierta condición para que realice cierto proceso u otro Con respecto a la condición que se está pasando como parámetro para poder pues derivar en lo siguiente Bien, veamos, lo que tenemos que hacer aquí y entender es que podemos manejar cierta condición dentro de nuestro lenguaje de programación Para que de esa manera se pueda tomar una decisión u otra con respecto a lo que yo quiera hacer Imagínense, les pongo como ejemplo, antes de hablar a nivel del lenguaje de programación Les voy a poner como ejemplo algo en la vida cotidiana Digamos que estamos en casa, ok, y bueno para los que tengan su hijo Y si no tienen su hijo pues simplemente háganse la idea que tienen un hijo o un sobrino o un hermano menor Y digamos, nosotros como hermanos mayores le podemos decir, digamos que se llame Pepito Bien Pepito, lo que tienes que hacer es lo siguiente Vas a lavar todos los servicios de la cocina Si lavas los servicios de la cocina te voy a dar tu propina Pero si no lavas los servicios de la cocina vas a estar castigado sin ver televisión Ok, ahí se puede dar una condicional Es decir, si Pepito lava los servicios así de forma general Entonces se le va a dar una propina Caso contrario, es decir, si no lava los servicios Se le va a castigar en lo que no podrá ver el televisor Listo, se me ocurre así Entonces la condición es, si Pepito lava los servicios Esto vendría a ser la condición, si Pepito lava los servicios Y la condición verdadera, o sea, si cumple esta condición sería Entonces se le va a dar propina Hasta aquí es la condición verdadera Luego del entonces, aquí en esta parte Por lo tanto voy a separarlo un poco, ¿sí? Ahí está, si Pepito lava los servicios, entonces Vamos a ver, entonces Se le va a dar una propina Caso contrario, o sea, si no cumple esta condición de lavar los servicios ¿Qué es lo que va a pasar? Se le va a castigar en lo que no podrá ver el televisor O sea, se le va a castigar y no se le va a dejar ver el televisor, ¿cierto? Simplemente se le puede poner, se le va a castigar Listo Entonces, esto de aquí vendría a ser la parte de la condición Aquí está la condición Este entonces, que es esta parte, todo esto de aquí Vendría a ser, pues, el caso verdadero Es decir, si cumple la condición Se va a manejar directamente en esta parte Y aquí adentro, pues, ya está su condición verdadera Y caso contrario vendría a ser la condición falsa Caso verdadero, pues, aquí sería caso falso Bien, simple y sencillamente de esa manera Eso es una condición, ¿ok? Si cumple la condición, realiza algo Pero si no cumple, o si el caso contrario Va a realizar otra cosa Bien, ahora, habiendo puesto este ejemplo Veámoslo a nivel de programación Fíjense, esto yo lo puedo hacer con cualquier tipo de datos Puedo hacerlo con números, con texto Con tipo booleano Que también lo hemos visto ya en los tipos de datos Y poder verificar La estructura básica de una condicional es de la siguiente manera Yo tengo que poner aquí la palabra reservada If, o una función if, de la siguiente forma O sea, sí, ese vendría a ser mi sí Aquí tiene que ir la condición O simplemente como se llama exactamente la expresión La expresión lógica La expresión lógica Ahora, aquí abrimos y cerramos llaves Que en esta parte tiene que ir Lo que es, pues, la condición O el proceso verdadero Proceso verdadero O sea, si el proceso es verdadero Va a entrar esta parte Y va a realizar lo que es aquí adentro Y el caso contrario es el else En este punto El caso contrario Va a realizar aquí el proceso falso O sea, si no se cumple Esta condición O esta expresión lógica ¿Sí? Bien, veamos Borro este comentario Borro este comentario Entonces la expresión lógica Es lo que tiene que retornar Un verdadero o un falso ¿Cuándo nos retorna verdadero o falso? Cuando yo puedo hacer una comparación De cierta información Por ejemplo Yo puedo poner Por ahora trabajemos sin variables Si 7 es mayor a 5 Que salga, pues, aquí O un se out Que digamos Se accedió A la parte Verdadera De la condición Listo Caso contrario O sea, si no cumple Esta condición Pues diré Se accedió a la parte Falsa Falsa De la condición Bien Simple y sencillamente Como pueden ver aquí La condición es si 7 es mayor a 5 Ahora, mi pregunta es ¿7 es mayor a 5? Si, realmente 7 es mayor a 5 Por lo tanto Va a tener que entrar aquí A la primera Parte de la condición Es decir, a la parte Verdadera Bien, veamos Ejecutamos esto Esperamos un momento Está cargando Está compilando el programa Y efectivamente Lo que sale es Se accedió a la parte Verdadera de la condición Aquí está Entonces Si se está accediendo a esto Bien, veamos ¿Qué pasa si ahora le pongo Si 7 es mayor a 10? ¿7 es mayor a 10? No 7 no es mayor a 10 Por lo tanto Esta expresión es Falsa Y cuando es falso La expresión Pues simplemente Va a entrar al caso contrario Que debería salir Esto de aquí Bien, ejecutemos Esperamos un momento Y aquí sale Se accedió a la parte Falsa de la condición O sea, está accediendo aquí A la parte inferior ¿Se dan cuenta? Ahora, si pongo Si 7 es igual a 10 Primero, para empezar Cuando yo quiero comparar Recuerden que cuando teníamos Por ejemplo Una variable Wintx Le podíamos poner X igual a 7 ¿Cierto? Con un solo igual Estamos asignando Es una asignación Estamos asignando un valor Sobre la variable En este caso Para comparar Para manejar las comparaciones Tenemos que poner Doble igual ¿Ok? Para poder comparar 7 es igual a 10 Se pregunta Mi pregunta es 7 es igual a 10 No 7 no es igual a 10 Por lo tanto También va a ir al caso Falso Se accedió a la parte Falsa de la condición Ah, pero si le pongo 7 igual a 7 Le pongo O ejecuto esto Pues se accedió A la parte verdadera De la condición Si funciona Ahora, ¿Cómo puedo poner Si 7 es mayor O igual a un número? Por ejemplo 7 es mayor O igual a 5 Le pongo pues 7 mayor o igual a 5 7 es mayor o igual a 5 Pues 7 es mayor o igual a 5 Efectivamente 7 es mayor o igual Cuando pongo la expresión O Es que cumpla uno u otro O sea 7 es mayor o igual a 5 Es mayor, sí ¿No es cierto? Por lo tanto Toma verdadero Pueden repasar acá Esta tablita de verdades Verdadero y falso Verdadero y verdadero Falso y falso Falso y verdadero ¿Cierto? O cuando trabaja Con el i O cuando trabaja Con el o Negación Entre otros Tablita de verdades Tienen que manejar Ustedes eso Lo pueden revisar en google Y lo pueden manejar Simplemente entran aquí A google Tabla de verdades Tabla de verdad Ahí está Y listo Aquí está Vamos a ver Tabla wiki En wikipedia Vamos a ver Yo creo que ahí está No lo he buscado Pero me imagino Que aquí hay algunos ejemplos Y listo Si está aquí Fíjense Cuando trabajamos con A ver Aquí está Listo Al menos Desde esta parte Conjunción ¿No es cierto? Y para que la conjunción A y B Tienen que ser verdaderos Para que el resultado Sea verdadero Pero si uno de ellos Es falso El resto es falso ¿Se dan cuenta? Disyunción Cuando después En este caso Con O Cuando A o B Es verdadero Ambos verdaderos Pero solamente se da falso Cuando ambos son falsos Con que uno sea verdadero El resultado va a ser verdadero Y así para el resto ¿Sí? Tienen que ver Al menos esos dos Tienen que conocerlo muy bien Para la conjunción Y para la disyunción Estos dos tenemos que manejar Lo que es lo que se maneja Justamente En este tema De condicionales Bien Veamos Ya está Ahora Si yo quiero decir 7 mayor o igual a 7 7 mayor o igual 7 es mayor a 7 No No es mayor Pero es igual Si Si es igual Por lo tanto Como la condición es Si 7 es mayor o igual O sea Si es igual Cumple que Esto de aquí Me va a retornar verdadero Con lo cual Entra a esta condición Entonces ejecutamos A la parte verdadera Y me dice Si accedió a la parte verdadera De la condición Vieron Realmente Bastante sencillo Bien Entonces vamos a trabajar Ahora con variables Yo le pongo aquí Simplemente Intx igual a 7 Ok Y yo puedo trabajar aquí De forma directa Puedo comparar entre variables Le voy a poner X igual a 7 Y igual a 10 Por ejemplo Y aquí le pongo Si x es mayor a y X es mayor a y Veamos X vale 7 Entonces 7 es mayor a y Que es 10 No Por lo tanto Tienen que entrar a la parte Falsa Ejecutamos Y se accedió a la parte falsa De la condición Listo Entonces yo creo que aquí No hay más que decir Podemos poner mayor Igual Igual Menor Para poner menor Obviamente pues simplemente Invertimos ese símbolo Le ponemos menor que X menor a y Pues entrará a la parte Verdadera Cierto Ejecutamos Se accedió a la parte Verdadera de la condición Y listo Para ser menor o igual Simplemente es menor o igual Así el igual Tiene que ir después Entonces ponemos menor o igual Ejecutamos Pues obviamente Si es menor o igual En este caso es menor No es igual Pero al ser menor Ya se cumple Entonces dice Se accedió a la parte Verdadera de la condición Bien Y listo Ya está Ahora Hacer esto por ejemplo Yo puedo trabajarlo Esto de forma separada Como les dije Si es menor o Es igual No es cierto O igual Esto indica menor o igual Por lo tanto Yo puedo trabajar con la Con un or Para poder comparar O sea Si X es menor a y O Y se pone con estos palitos De aquí La verdad No sé cómo se llama No sabría decirles Pero yo creo que lo pueden reconocer Son los palitos ¿Sí? Que Lo pueden hacer con Si su teclado está en español Con shift Oh perdón Vamos a ver Ya su teclado Tiene que estar en inglés Le ponen con shift Y en teclado inglés Se encuentra A ver Vamos a abrirlo acá El teclado ¿Sí? Bien Veamos Ok No tengo el teclado virtual aquí Keyboard Aquí está Si está On key screen Keyboard Listo Aquí está Es este aquí Ahí está Aquí está Fíjense Este palito Si el teclado está en inglés Simplemente le dan pues shift Ahí está Shift Y presionan esto de acá Ok Bien Shift Y eso Lo voy a poner por acá Shift Y listo Ya está Simplemente ponen esto de acá Este palito Ok Bien Ya está Si x Si x Menor a y O Tenemos que ponerlo pues dos veces O x Igual a y O sea Prácticamente esto Estamos haciéndolo Lo que era antes x Menor o igual a y Pero de forma separada Lo cual obviamente para este caso Lo más efectivo es ponerlo junto Pero Esto nos va a Este conector o Nos va a servir para muchas otras comparaciones Como queramos hacer múltiples condiciones Entonces si x menor a y x es menor a y Verdadero ¿Cierto? Porque 7 es menor a y O x igual a y Esto es falso Entonces si esto nos da verdadero Y eso nos da falso Verdadero o falso Obviamente es verdadero Entonces todo esto Se convierte en Verdadero Y al ser verdadero Pues entra aquí Se accedió a la parte verdadera de la Condición Ya está Veamos Ejecutemos esto Listo Y aquí dice Se accedió a la parte verdadera de la Condición Ok Entonces Pero que pasa Si queremos poner y Para poner y Es ampersand Ampersand Doble ampersand Y ejecutamos Obviamente va a entrar pues aquí A la parte falsa Con lo cual dice Se accedió a la parte falsa De la condición ¿Por qué? Mi x es menor que 7 O perdón X es menor que y O sea 7 es menor que 10 Si efectivamente Esto es verdadero Y X es igual a A y O sea 7 es igual a 10 No Eso es falso Entonces Verdadero y falso Nos da falso Nuestra tabla de verdades ¿Cierto? Por lo tanto Todo eso se convierte en falso Y no va a entrar aquí Porque ya no se cumplió la condición Y viene aquí a la parte Inferior Que es lo que muestra Justamente Indicando Se accedió a la parte falsa De la condición Y listo Simplemente lo podemos manejar así Ahora Podemos poner No solamente dos Podemos poner más Por ejemplo Yo puedo declarar aquí Un bull Que sea digamos No sé Una bandera Es una variable cualquiera ¿Cierto? Le voy a poner True O vamos a ver Le voy a poner False Y aquí le voy a poner A x Le voy a poner 10 A y Le voy a poner 10 Y lo voy a manejar De esta manera Si lo pongo X es igual a 10 Y es igual a 10 X es igual a y Obviamente va a entrar aquí Se accedió a la parte Verdadera ¿Cierto? Ejecuto Y efectivamente Me sale que se accedió A la parte verdadera De la condición Pero que sucede Si le pongo Y Bandera O sea Que se cumpla esto Y que se cumpla esto Ah pero muchos dirán Que estamos empezando Pero como acá No estoy comparando nada No estoy comparando nada Pero es un tipo Bulliano de forma directa O sea Esto ya es como el resultado Falso o verdadero Por lo cual a la bandera Le puse false ¿Cierto? X es igual a y Esto me va a votar Verdadero Porque 10 es igual a 10 Si Efectivamente Me vota esta parte Verdadero Y Falso O sea Verdadero Y falso Que me vota En este caso Obviamente Me va a votar Falso Porque para que sea Verdadero Y Perdón Para que sea verdadero En la conjunción Pues Tiene que salirme Verdadero Y verdadero ¿Cierto? Entonces ejecuto con esto Y me dice Se accedió a la parte falsa De la condición Se dan cuenta Entonces ¿Qué pasa? Si yo le pongo por ejemplo Aquí true Verdadero O sea Va a ser verdadero Y verdadero Obviamente va a entrar Ejecuto Y entro a la parte Verdadera Se dan cuenta Ahora si aquí le pongo Por ejemplo al X Le voy a poner 7 Entonces 7 es igual a Y Va a salir falso Falso y verdadero Obviamente también Me va a dar falso Por lo cual va a entrar A la parte inferior Se accedió a la parte falsa De la condición Pero ¿Qué pasa? Si yo le pongo aquí En vez de ponerle Y Le voy a poner O Entonces X igual a Y Me va a votar falso Pero esta parte es verdadero Entonces falso o verdadero Me vota verdadero Por lo cual va a entrar A esta condición Veamos Se accedió a la parte Verdadera de la condición Y así pues como pueden ver Podemos manejarlo De esa manera Podemos poner más Más conectores Y puede ser aquí Alguna expresión Otro por aquí Puede haber un O Puede haber otra condición Pero tengan en cuenta Esto es como la suma y la resta Tengan mucho cuidado Tiene que estar encerrado Entre paréntesis Para que le dé prioridad Por ejemplo Yo quiero que cumpla Esto o esto O sea Que cumpla uno de estos dos Pero al mismo tiempo Que tenga que cumplir Si o si otra condición O sea Vamos a ver Le voy a poner aquí X, Y Y le voy a poner un Z Z igual a 5 ¿Ok? Entonces Que X sea igual a Y ¿Ok? O bandera sea igual a True O sea Con que cumpla uno de estos Estos dos Ya estaría entrando a esta parte Pero después de eso Le voy a poner Y Perdón A ver Vamos a ver Aquí está Y Z Igual A 5 Pero Tiene que cumplir bien Esto o esto Entre estos dos Y al mismo tiempo Esto de aquí Por lo tanto Para poder manejarlo De forma correcta Esto debería encerrarlo Entre paréntesis ¿Ok? Para que le dé prioridad Todo esto se convierte Como que fuera En una sola expresión Toda esta parte Ya que está encerrado Entre paréntesis Y al mismo tiempo Tiene que cumplir Esto de aquí Entonces Lo trabajamos por partes X igual a Y ¿Qué me da? O sea 7 igual a 10 Es falso Ah Esto me da falso O Bandera Que eso es True Verdadero Entonces Falso o verdadero ¿Qué me da? Me da verdadero Y como esto lo tenemos Aquí encapsulado Pues todo esto Se convierte en verdadero Ahora Z igual a 5 ¿Z es igual a 5? Sí Efectivamente Z es igual a 5 Por lo tanto Esto también es verdadero Verdadero Que me dio todo esto Y verdadero Que me dio esta parte Obviamente se convierte En verdadero Y entra a esta condición O a esta parte Que indica que La condición completa Es verdadera Bien Ejecutamos Y aquí efectivamente Sale Se accedió a la parte Verdadera de la Condición ¿Sí? Ahora fíjense Le pongo esto O esto Pero aquí le voy a poner Y esto sea Diferente a 5 Así se pone diferente ¿Ok? Cierro signo de admiración Y le pongo igual aquí Estoy negando Hacer esto Fíjense Hacer esto Es lo mismo que hacer esto Todo esto lo Encierro en paréntesis Y lo pongo acá Eso es la negación O sea Estoy negando Todo esto ¿Ok? Z igual a 5 ¿Me va a dar qué cosa? Z igual a 5 Me da verdadero Pero como lo estoy negando Aquí lo estoy negando Pues todo esto Se convertiría en falso ¿Ok? Entonces hacer esto Es lo mismo que esto Prácticamente Aquí Pero En la expresión correcta Aquí sería si Z es Diferente a 5 La expresión correcta En el otro caso Es que estoy negando El resultado Pero aquí estoy Poniendo que sea Diferente de Entonces Si X es igual a 10 O perdón X igual a Y 7 igual a 10 Me da falso O bandera Me da verdadero Falso o verdadero Todo esto me da Verdadero Y Z diferente a 5 ¿Z es diferente a 5? No Porque esto es igual a 5 Por lo tanto Me da verdadero Y me da falso Verdadero y falso Pues por nuestra tablita Lógica Nos da falso Entonces va a entrar A esta parte Ejecutamos Vemos y me indica Si ha accedido A la parte falsa De la condición Y bien Pues simplemente De esta manera Yo creo que ahora Si podemos manejar Todo lo que es El tema de condiciones Como pueden ver Es algo realmente Muy pero muy sencillo Vamos a poder Realizar comparaciones Entre valores numéricos Para trabajar con cadenas Y demás Ya pues vamos a ir Viéndolo en el camino Porque necesitamos Algunas otras funciones Porque las cadenas Al menos en C++ No lo podemos comparar Con estos caracteres Con esta simbología Directamente Igual Igual Ok Por lo cual hay que usar Las funciones STR, CMP De C++ Para poder comparar Dos cadenas Con lo cual me retorna Un valor menos 1 0 o 1 De acuerdo sea el caso Si la cadena es menor Que Mayor que O igual a Ok Bien Pero esa parte Lo vamos a ver ya Posteriormente En otros videos Mientras vamos Usando más Nuestro lenguaje De programación Vamos a ir Integrando más funciones Y más cosas Dentro de este lenguaje Bien pues Dicho esto Pues Les invito A pasar por Coide.com Les invito A registrarse En la plataforma Para que estén Al tanto De todas las publicaciones Que voy realizando Como también Puedan ser partícipes En el chat Y comunicarse Con otros usuarios Pues ahora si Me despido Y será Hasta la siguiente Posteriormente Gracias por ver el video